Chas yo le jesesque, a jes das tu me jes la xo, ande y vias y el asci, te vuelpe para el maroforo. A jes, camau te to'y mangekán, coce caizán, pos camín caizán, chica mautus tíes, camau te diquespia mende, a te to'y mangekán, cama de diván udiá. A jes, dau tu plala a jes la xo, ande a mnau, catasamaro con su esponsal, caizía me cacé, e sole eres tu pa' cachar jela, caizía me acaná. A jes, a jes, te vuelves que te díame que te ha oportunitáte, chidas a mí, te anás y vias y a los gomenghi, y vias y el asci, y vias te chogí, palle. Oye, vias te chogí, plala. Saso godi naquelan de Maroforo, saso godi naquelan de Maricumpania, mande si y vias y te salas si, pa' y mincha, hay más anglés, conforme ya la caco programa, si te dicholpe, o reportaje que querdiam con amaro tradino, ca' y naquel jeli pa' y mincha. A jes, peguín diú, bueno, a jes, si amé bimbo diván ya, te sai dástume, si amé viesti la scea y choré sar pendiaca en amaro plal, si amé viesti pa' cichío, si amé viesti la cangeriaki, si amé viesti minchaque, si amé viesti bramiaque, si amé viesti lo venghi, cardiaca malte penautumenge, mai anglés dástume con la jelica y si amé con amaro tradiné. A jes, doutume entrada con amaro plal, ne vocay si amé, si amé un intradi mai a canana plalá. Eh, plalá, si amé, pero si te convencís con el problema que estás con los chiquillos, mangau tu opinión, sosás, ca' y naqueló con los chiquillos, solo eres tú, cardiama istova y na surco todo. Bueno, o coche tu burl, codo reportaje, e canna jasar con amaro plal, plalá, das tu yerla, xo, plalá. Na istumenge plalá, das tu yerla, xo, andel viste estar chas y alejecesque. Sao que jangiam, que o pollo tradi al gomen, temangén catro chiquillo. O chiquillo chikamnate denles por razones familiares, chishanás con y sosás. Pero penename, que o chiquillo 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 chiquillo, hay caldú y caltrín, la de miña taca, geló capojo y para ver la saludar pel rome, hay penelas les que da tu pollo yerti sarma, geló temangél yerti mosca trao pollo. A cana saco de asas, saco de asangliam, pa caco, trovo lo que sale el rome en plalá. Na istumenge plalá, que o te, que geló, na istumenge plalá, que godi a besa, na istumenge plalá, que palek da tamai. Plalá, comentabas tu sacachar gelá, que siedma te ven a camale plalá, te quedaname pel tlifoja, sai, queres amen, yo me estimo, te denle a mare datuja, por favor. Kadiassimuge plal, so godi mangenat de motón, so godi mangenat, so godi a la arena, sai a karem, que amela sopretu maro divano. A maro tlifono, ande kado estudio, si octote, f'tabardestayeg, f'tabardestestar, f'tabardestaydui. El bisestar chasuri les jeses, que puterdoto me nyo emaro tlifono, hay canna mangenat de karem, amela sopretu maro divano, hay guindosame pe tomaro divano, hay comentirles, si acasale sopretu di ken, que amela sopretu maro divano. Plalá, so le eres tu, pa cedalá rom, keu gonsiñamori, sami egwitza romani, hay chalea chino romi egberte, mangen laborea, tra dia romensa, caisima la di, a eo rom chitia. Nassul kere el plala, barijela sojalpe kotze, keu niamu yasi, vay yasi, Nassul, desia barijela. A canna plala, kamau asternau, yek divano mai, o divano kaisiame, bueno, o divano kaisiame, a canna pa, mundo de los espectáculos, si, si, kon amapal o pipo, a canna, duitre minuutce, me jas talesa, dename, sura, samabramia, por favor, tumenda mangao, e, mai dastu me unibremi, la shekaisas, pekachajela, bueno, dastu me unibremi, a canna, kaisiame, a maapal, kaisas, anu satelite, opaco, muchisailuanduskali, e, abilokatze, besenle, gomanduskali, sa tranquilo, chisalpe, chieke, negocio, chisalpe, chikbramia, chori, na, chikbiastia, chori, prala, mai dastu me unibremi, dastu me unibremi, chanau, temai, sundiam, pal, te, dastu me unibremi, cam, chavile, chanau, dame, ekbiastia, apaco, diagela, por favor, mangao tuta. Na, jude, devleski, prala, kai, dastu me unibremi, chima, asunas, la isla de Vleski, kiara, kelami, ay, kaisun, tolami, ay, na, si, pal, de Vleski, ke delami, kai, oportunitate, keras, kakonot, diciero, kastea, marivite, romani, te, aver enterada, te, aver comentada, anasas, anakel, len, geniamuri, len, amarona, rodo, na isla de Vleski. Ba, jela, jalpe, plala, ba, jela, jalpe, gongakala, ron, ke, munkanle, cema, pala, kakala, jeli, pakala, chor, te, te, dya, soko, de, avena, na, sul, keren, chori, jela, e, takana, jastar, con, amaropla, o, pipo, and, el, jeli, le, lache, kaisampe. Naistu, naistu, ke mpala, naistu, ke, ake, naistu, men, el, viesti, pal, al, musikanto, y, al, kangeriak, a, li, men, xir, ma, pamaropla, al, alturo, asunyamke, stajosail, o, du, kales, e, ko, chishanau, me, gindu, ki, stope, bulitza, biraha, miyako, y, troznajlo, stajosail, kakokur, ko, kiste, jelabelo, alturo, jan, pam, o, rafael, jan, gudzilas, p, a, i, les, kiglata, badisail, leste, molesti, sardiales, a, li, a, chishanau, espidiales, bareso, a, omile, joli, a, lopepes, copral, linei, diskuti, sardian, kristi, lenge, chingar, gelot, ar, pal, pal, le, ka, peskenyamu, rafael, o, chishanau, fa, ma, o, rafael, tampouko, ciste, djilab, kakokurko. Ara, chi, ka, opako, sas, vigilia, de, mujeres, a, sas, dui, musikantu, ya, o, kacho, e, o, come, basa, djikaldu, ila, dimine, atake, chile, ale, lindri, an, kristi, abri, gotalia, isilvana, i, basa, di, aboi. El, viernes, pasado, cal, xa, resa, de, kensayo, jajol, aeropita, i, cimaj, kres, djikaldu, kakangari, improvisy, sardé. Jandiam, tambien, kak, gitarra, kachoska, eléktrica, singile, al, gitarri, a, kakokurko, palena, gitarra, trubun, megindivtandu, satelite, te, jantacinen, el, kwerdi. Jandiam, amaro, plalo, hora, kepel, gavalo, amaro, duito, baterijista, tam, tapoko, cistiave, lojora, kakangari, kakokurko. Ah, jajanian, papita, que civo, ciste, basavel, kakakurkurko, kakangari, motivos, que no se. Naistumenge, plalo. Plalo, adeslizans, mangeik, diastya, mai, exi, no, pi, dultimo, presentante, las, orale, kristosko, plalo. Lashi, jela, plalo, naistu, kepalaka, chavi, asia, lashi. Kaisan, te, te, na, pa, huen, kachas, ima, metu, menzat, kamo, te, penaltumenge, kemai, alemange, bubiets, ima, ebiase, alasila, minchaki, kumarapalo, komechado. Das, umegyela, shohan, delbisestarchasuri, legeceske, das, pogor, kandikakukurko, kedepe, kailshabohanean, satelite, pelshabohane, iskali, asundem, kesas, kamarotrati, no, oburte. Eistu, ke, plalakome, a kanai jaster, ke kancha, sarsaso, partido, saho, gyanah, ke, elshabohanean, satelite, te, siempre, dobi, sardal, shohan, de, skali, pero, saggi, momento, kai, shohan, satel, elshabohane, skali, ne, le, vortereta, a, use, dobi, sardele, pan, spesou, saho, gyanah, ke, li, an, kisto, malado, jala, pe, punte, chachi, di, dyan, del, este, chao, go, kono, numero, htongo, dyan, del, lese, per, adiales, pagao, pun, gota, chima, kak, kjel, pe, jokabar, kurko, saho, gyanah, ke, gol, caito, tatatuna, sasopase, catarocacho, oka, chujala, pe, punte, chachi, a, jl, tatatuna, ideale, sopase, oka, chujala, vilo, le, pagade, andre, andro, arco, na, isto, menge, palale, saco, di, asasma, canaja, konamero, palopita, na, isto, ke, pala, burtia, ma, mande, ma, si, via, che, la, ande, mincha, oka, berge, so, parastune, sasame, partido, sasame, equipo, samas, o martino, mile, o nene, ai, oburtia, e, clasame, pocacho, po, po, come, po, menuje, po, oso, po, frinka, po, paolo, no, desea, misto, a, vela, so, fútbol, janentume, no, atun, chilela, sai, dobisa, samé, pe, trim, star, no, le, so, cacho, chian, a, sar, catar, le, azore, chilela, pede, ciamisto, tavo, to, de, de, sutring, goles, cadiamisto, chilela, p, sama, saco, de, asas, matumentar, nice, to, menge, a, cana, bolda, tuta, pala, cacho, nice, to, capa, lapita, a, pla, labutia, cago, de, avena, nice, to, menge, pala, cacha, sisma, so, le, stu, pacachar, jela, come, chado, me, alarao, mure, plal, que, de, sa, su, car, que, le, pes, cadala, xa, boge, me, alarao, que, si, jugador, andalende, and, satélite, o, ca, sil, es, palal, per, sea, o, número, de, cengo, o, sa, quita, de, sam, isto, que, le, campista, delantero, martin, ay, amaro, medio, campista, o, li, o, tatatuna, trubull, viande, selección, saca, dos, asma, e, viaste, a, min, chi, da, stu, te, o, pase, pral, gacho, e, nais, tu, nais, tu, plal, come, e, si, me, unis, mi, ma, la, che, e, gama, tbc, ma, camin, ca, sang, si, ma, unis, si, mi, bien, importante, este, penau, tu, meng, e, bolda, tu, mensa, papai, minuti, ajú, carai, mande, ser, ma, ina, pa, uene, ser, ma, que, go, dia, besa, cigara e lascina, pittu, que, cacanennar, vósse andar lascina. Napi, buzigheri, che, cadena sul, c'è sta toske. Pag. La Biblia 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 ¡Gracias! 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 Amén Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que de su fruto en su tiempo y su hoja no caiga. Y todo lo que hace prosperará, no así el malo, que son como el tomo, que arre... Arrebata el viento, por tanto no se levantan los malos en el juicio, y los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. 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 ¡Gracias! 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 entendimiento y sabiduría, Señor, de la círita sabiduría y el entendimiento, Señor, de la círita guía, Señor, guí, salve, tú, bendito Dios, y te querés servir en tu espíritu y en verdad, Señor. Bendito Cristo que te ha visto la círita, Señor, en el salón de Cervasa, y te querés ver la círita voluntad, Señor, una marina, que la círita y voy a ser regla, Señor, y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús, mandamos en la iglesia, Amén. Aleluya. Amén. Acá nada su pase y la mano para los abuelos. Samuel 16 1. Versículos 17 y 18 Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme, pues, ahora, alguno que toque bien y traedme. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, He aquí y hoy he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¡Aleluya! 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 ¡No! ¡Aleluya! San Cristo. 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 Con mi corazón te alaba el Señor, con mi corazón te alaba el Señor. Con mi corazón te alaba el Señor, y con todo mi ser. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y con todo mi ser. Aleluya. 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 a la ciudad de Borba y a la ciudad de Los Ángeles. Hay una cosa que hay que ir a la palpa del Perú, y a la ciudad de San Juanes, y a la ciudad de San Juanes y a la ciudad de Oleski. No hay que ser mejor en el posto voluntibles. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. No hay que ser mejor en el posto voluntario. hay desanimado hay sanastil hay con loro oh Cristo sale en vigor sale en vigor que murió caltrin y esa y bustiló resucitó con dos y victor con diámen de lo Cristo de haber amigo hombre victorioso de seré tu negocio es pangó pangosas es pú nosotros pula con dos pangó es que pú oh Cristo ten ánimo levántate bustiló con diámen a ver lo Cristo te habé la mejor te habé la mente decisión te habé la mequitán y no para servir nada de servicio en el brinco en el caso ahí te habé la mejor te pidas cuando graba nada te va a chistarme ahí está te lo vas sos cada vez saca a la llenza ya ven a que vas a ver visto todas las órdenes de tera sales picor que usted la llenza se marir vos sos hombre de guerra xalas ahí me tenemos toda la megué hombre de guerra sos hombre de guerra que hay llenza se marir ofendía que el gato la vida no me chichaste maramo no me chichaste jamas y leelas que decisión como hombre de guerra que ya nela que estás lesa o de él ya nela que estás en manú hay barón letal hay llenza se marir que está con batalla hay está con batalla topilala o jazarela topilala sao israel daraide cantarek maruz ahí vos constar pa empajar que lo a esperate aves ahí sao por otra vez hosta porque vos sos hombre hombre de guerra leas decisión tú sos hombre de guerra tú no eres tú nada te mares tu perlulis y manucenta hay que grande manucen hombre de guerra te cuchís te postís o Cristo ven ya que cachan por el día así para los valientes saben valientes jugulán que hay cuchín que hay mares que hay postís nada soy goye que hay bachís a mi penas hay más suave la pérmela nadie lo ve coña hombre de guerra te mares tú te guste que le eche posesión como hijo de Dios en mi levador todo lo puedo en Cristo que me fortaleza coña si hombre de guerra te deshanga y te pante en tus manos te mares tú hay que poner reprendir pa mugitera saco briga saco mercado saco chocrimos coña manuelo te mares de la maripuzca hermanos carasate mares guerrero y la soqueren le efe que decisión trátenle hay mares unibas lengheceré pangrele hay sabos ya le mares le llevas hay sabos ya le mares dama chica el partido que está abortendo el 70 o pecan pago que le hay pangrele escobás hay mangueras de tole a la banca no sabe marama pangrele escobás con diáman de él con briga conectado te nacobrió te mares tú te luchís te pate en tu manos con Cristo peado todo lo puedo en Cristo que me fortalece saco llenas hay castigo como hombres prudentes sus palabras hombres prudentes sus palabras chismosísame pupuí dame cabel 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 carb cabel habita los estudiantes de sus palabras bachas hermoso hermoso su cara que es un cargador también de maiguchi pastas o champú maiguchi o perfumo maiguchi el tole al maiguchi la pérdida del pacuchis azucar aval abril a chesucar que el truas abriado cada día tenía más amas a la sala abriado te llamas a mandrata marotra yo soy saciaba pero a ver las amas abriado a la llanta de dichos que hay atrás con diker que viene a votar que se va a ver todo a coger a ti que lo que va a margar hoy no cancí para el palo soltar a mechina se va a entrar cada día visto que está el perfume el champú el gato al cucho que la santo va a entrar de pago yo la mano traje de pago yo la mano y lo que pagó a samarón carácter salsado renta a vista andar de pago En el futuro de la iglesia, le digo a la iglesia de los santos, pero la iglesia de los santos, pero la iglesia de los santos y los santos. Sosca porque somos un hijo de rey A eso si es un hijo de Tugumulado, Jalado Presentable Nada, pues dime les que van Bicho do No, lo del mambo es corta, usételas Y abre a la llana Pero May Andral, si su carne Andral te vamos a ir ¿Sabes? ¿Vas a ver las visto? Hombre valiente, vigoroso Hombre de guerra Sus dientes, sus palabras Hay motor Y Jehová estaba con él Un tañonazo de reza Para el panso de reza Que hay que querer la cabeza atrás Por el de reza Oh Cristo, so mangelamenda Te salgaba a mí Ya ves pasamente Te camas le les Pasas el rey Ay te camas Amé, amé Que mangel para el rey Te camas, mamá Te camas, mujer, para el rey Hay por mí O Cristo pasamente Pero pues tenemos Todo Camenpe Hay pere que camenpe Que plalece O manos que hay camenpe Chide el barmayá Hay más rinco Manos de barmayá Hay pere, más bien eleva Para que lo traigo O sea, el manguesto Te merece O sea, el manguesto Te merece O sea, el manguesto Que más de mangué Y che plalece Que viviéramos Te camas, mamá Te camas, mujer, plalece Hay, ¿están dispuestos Ya te querás Tancalazo y cheli? No, el sobe le está Están dispuestos ya Te camas El deblez Pasas, cheli Sáu El deblez Porque sáu El camal es hostal Y alzama Cotoca el camisco Tune el camis Pero el deblez Pero el debo La chila Volca Sáu Ven Te camento Sáu Sáu Ven Con caminal Deblez Con Hay que te amo Camillame Dependí la mente De la chila Te quiero Deblez Que ya me lo traigo Salva Sabas Mis dos Caracuchísame Te estás Orden De amarechere Te embarazas Nuestra Orreta Visto Hombre de Guerra Te aben A ver A ver Te musteas Con ánimo En la mañana Al que musteas Te embarazas Me he sin bendecido Me he sin sustomé Todo lo puedo en Cristo Que me fortaleza Jehová y mi pastor Nada me faltará Iramar Ajay Acrabas Iramar Dios me da el poder Para hacer Para hacer las riquezas O sea El tema Te quedaba En lo ver Nada te gusteaba Este machín Sacoyés Como nos Canabachín O tus manos No te gusteas No te gusteas Pero a mí Con la voluntad De blés Voy a llorar Y a más Yo te suger Penelas Con a mí Dancís Licharás Ocerol Dos manos Pero Pujene Lajaste Dancís O rey David Lajá Lajá Lásilas Cádias Durá Lásilas Talicharé Dos manos Coserol Les Que Tien Portilas Odenas Duma Palest O contrário Te achilas Mistó Con pescocasta O que Ves Ayer Mangel Tumén Te achil Mistó Con Tomarocasta Te habéis Mistó Pasar Tomarocasta Te habéis Sarsá Pasar Rey David Te habéis Pasar Pasar Cristo Mangel Ayer Cristo Vortero Ayer Cristo Es de tú Pero Mangel Quiera Tú Te habéis André Anto Cristo Que Se Quiera Importante Lle Mangel Cacó Diván O Cristo Mangel Ahí Pero Ayer Amén Anto Cristo Codiano Amén Te habás André Anto Este One Day Tut En De Cho Y Lord Pero Tú San Lesa Ayer Mangel Tú Te habés André Anto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, tú eres el mío, tú eres el Señor Jesús, y con mi voz me hablaré, que tú eres el Señor. Sobre un trono de justicia, me has pensado en la que estás, con tu palabra de autoridad, en mi vida leinada. Sobre un trono de justicia, me has pensado en la que estás, con tu palabra de autoridad, en mi vida leinada. Dios, tú eres el Señor Jesús, y con mi voz me hablaré, que tú eres el Señor. Sobre un trono de justicia, me has pensado en la que estás, con tu palabra de autoridad. Sobre un trono de justicia, me has pensado en la que estás, con tu palabra de autoridad. Gracias. 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 Gracias.